Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este video que es mejor este juego para hacer roleplay que lo hacía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, a ver, Javi. Te voy a ser sincero. Nunca te hubiera mentido. A ver, Javi. Nunca te mentí. En realidad la caja registradora sí que sirve para conseguir dinero. Hay dos modos. El de duplicar dinero y el de coger dinero. Sí, es verdad. Pues voy a dejar registradora a coger mi dinero. Pon diez dólares. A probar. Sí, hombre. ¿Para que me tires otra vez? Ya no te vas a timar. Pues pon uno, a ver. Ya está a pagar. Y ahora... ¿En serio? Gracias. Gracias. A ver, Toma, te recompenso. Te recompenso. Ok. A ver, deja tu miro. Aceptamelo. ¿Qué? ¿Qué has dicho? No, que le di a reemplazar a algo. Dale a aceptar. Acepta. En doce segundos. ¿Cómo? Es que si le das a... A reemplazar, obvio. Vuelve a darle. Eh, no te puedo pagar cero, no te puedo pagar cero, no te puedo pagar diez, ¿no? Dale. Te doy... Espera, a ver si encuentro uno. ¿Te puedo dar un lanzacohetes? Dámelo. Vale. Hay una escopeta. Ahí no, pero no. Da igual. Esto, te doy esto. Y de paz, una ropa. Para que veas. Oye, no hay nada. ¿Esto? Yo quiero lanzacohetes. Sí, sí, sí. Pero no son cohetes de verdad. No, no, son lanzacohetes. Es un lanzacohete. Puedes verlo, ¿eh? Había un pin y un pin, una pelotita en la espalda y un lanzacohetes. Martín, ¿tú dónde estás? Quiero lanzacohetes. ¿Cómo? Esto va luchando. ¿Cómo lo pongo? En el inventario. Venga. Los carrerolas, ropa. Otros favoritos. Llévame las aguas termales. ¡Uh! Vale. ¿Cómo disparo? ¡Ostros! Es una... Ah, es un gancho. Es un gancho de trollé. Soy Spider-Man. Preferiría lanzacohetes y destruir casas. Pero... Yo tenía... ¿Qué era? La hélice de avión, lo que estaba guapo, ¿no? ¿Qué sería? O sea, no sé si es un compas. ¿Qué era tocando el tambor? Soy yo, que tengo bongos y... Y algo más, no sé qué era. Tenía el... Y los que estaban guapos, que tenía yo, era el globo de Zeffelin. Y el... ¡Ah, yo tengo dos de esos! Se le iba a dar, pero... Yo creo que preferiría un... Coet... Yo tengo el globo de Zeffelin. No te voy a dar una dupe. Y una hélice de avión. Tío, pues esto va a ser fácil. Voy yo más rápido, joder, ¿no? Joder, ¿no? Es que la moto no la manejo muy bien, sinceramente. ¡Eh, tu casa! Se está como re rando. A ver, ¿cómo es tu casa? ¡Ay, qué feo! ¿A quién se lo dice? A... A nadie. A un desconocido que entre en su caso. ¡Eh, pero es que Paula, el helado... Estaba súper chetada. Tenía como un hotel o algo así. ¡Claro! Para ti está súper chetada. ¡Martín, ayúdame a esconder eso! Una vez, estábamos cuando Joel, Roberto y yo, a lo mejor alguien más, no me acuerdo bien, nos vino, nos encerró en un sotano suyo de su casa y estuvimos ahí durante una hora, a lo mejor. ¡Oh, puedo ser justo a la gente! No lo sabía. Bueno, volvemos a la casa, que ya acabaste. Vale, voy a... ¿Qué es esto? Bueno, vamos a dar un poco de vuelta, ¿verdad? Yo voy a la tienda a comprar... ¿Cómo se compró una casa? Para hacer un unboxing. Me encantan los apuestos. Voy a gastar todos los ahorros en esto, ¿eh? Todos los ahorros... ¡Ay, no! Aún no tengo. Venga, ten hambre, niño. Espera un minuto, tendremos que volver. ¿Puedo ir a por... Con la estafa a los moderadores, ¿eh? ¿Qué moderadores? Voy a morder... ¡Eh! Toma. ¿Dónde fue el rey? Te voy a dar una cosa, ¿vale? ¿A quién? A ti. ¡Ah, qué bueno eres! Acá, tercero. Los pastillas me quedan un poco pequeños. ¿Cómo secuestro a una persona? ¿Quién no se puede secuestrar, tonto? ¿Qué entonces? Esto es un juego pacífico. No lo entiendo, el pobre no lo entiende, ¿vale? Pues nada, me compro el Batmóvil. ¿Eh? Vamos al Bruggey, ven a repente. No, no, un minuto, un minuto, que me encantan las apuestas. Voy a gastar todos los ahorros en esto. Eh... Voy a abrir un reglo de 199 dólares. ¿Cómo me compro un coche? En la tienda de vehículos hay bicicletas, cangels, eh... ¿De dónde? ¿Dónde es? En la plaza. En la plaza. En la plaza más y le das al... Sí, ya te cerré la cuerda. ¿De dónde es? Guíame. Si no sé ni dónde estás. A ver, Javi, dale a la mochila. A vehículos y luego le das al plus. Anda, vehículos. Te lo he hecho cinco veces. Te lo he hecho tres horas. Vale. Voy a volver a la casa. O sea, que aún no tengo la fiesta. O sea, que aún no tengo la fiesta. Tengo que limitar a un aviso. Pensaba... Pensaba que te daban más. Tengo una fiesta. Tengo una fiesta esta. Porque, tío, es muy maduro. Rechazar no voy a hacer. Oye, ¿cómo se hace una fiesta? Tengo una fiesta. Ay, yo no dije que fuera en mi casa. ¿Y dónde la haces? Eh, en la tuya. En la mía no puedes, eh. La tengo que hacer yo. Pues hazla. No. Porque no viene nada. Nadie. Yo voy. Tú, pero tú ya estás, aunque no haya fiesta. Porque no tienes ni para pagar el alquiler de tu casa. Tengo alquiler, no tengo casa. No lo sabía. Jolín, que no tienes ni idea de la juego. Que te conseguís 60 dólares a lo fácil. Contigo. Cállate. ¿Qué quiere que te...? Es la verdad, Jolín. Acampar. Acampar te voy a hacer yo acampar. Vamos al Sol Ring, mejor. Ah, bueno. ¿Hay alguien que esté acampando? Eh, yo como lo hago, me pide que acampe. Estoy en el parque. Sí, que hay que conseguir esa apuesta. Regalí yo. ¿Dónde estás? En el parque. Guau, que divertido. Es... O sea, es... Jolín, ¿para qué quieran una casa tan grande que no la decoran? Como un loco. Ah, carajo. ¿Eras un loco? Yo me largo de la fiesta, que es más aburrida. Mi casa es mejor. Porque... Aunque sea más pequeña. A ver, señor. Nadie te va a comprar por 20 dólares. Por 20 dólares una maldita de limonada. Joder, qué caro. Joder, y me la compro yo por 6 dólares o menos. En la tienda. Si fuera un dólar aún me la compraba. ¿El qué? Una limonada. Ah, está... La voy a comprar. A 20 dólares. La compraría si... En situación normal, pero he tenido dinero. Vio un globo. Dale, subíse por 5, claro. 60 segundos. ¡Subiós al globo! Tío, aquí vale 20. Una, y otra vale una. Vete, vete a esta. Teleporta, ¿te? ¿Eh? Esto va a... Teletransport... ¡Ostras! Esto, ahora que lo pienso. Teletransportate a mí. Ah, no funciona ya. He pagado por un viaje en globo. ¿Por qué no arranca? ¿Qué dices, Martín? Que te teletransportes a mí. Un minuto, déjame acabar lo del campamento, que estoy haciendo la misión. Ay, pues entonces mete de transporte a mí. Yo también quiero un campamento, ¿cómo voy? De transporte a Leo. Un momento. Es que pagué por un viaje en globo y es 36 segundos. Es que hay una forma. Pese a esta casita, que es mi... Me gusta dinero entrar. Sí. Pues yo lo que hago es meter a la morsa por una esquina y ya puedo entrar. Ya, es mucho que haces. Ya vi mi truco. ¡Yujú! Estaba súper laqueado. Bueno, yo me voy. Ya me largo. A comprarme... A gastarme todos los ahorros que aún no tengo. ¡Un momento! ¿Cómo me doy el transporte a ti? No tengo amistad... En amistades. Increíble. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¡Te vasura! Necesita una ducha. ¡Ay, me doy! O sea, te dicen añádeme. ¿Y tú? No te tengo añadido. Es que no. ¡Pero cómo gané dinero, eh! ¡Gañadlo! ¡50 dólares por comprarme una bebida de un dólar! ¡Uy! Me he matado. Nos vamos a otro juego, mejor. Al Minecraft. Al Fortnite. Al Minecraft. No, a un juego de roleplay. A un juego de roleplay. Minecraft. Al Fortnite roleplay. Al Fortnite roleplay. Fortnite roleplay, eso existe. Sí, 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 sí. No. Te metes a una isla de creativo, que yo lo hacía. Y haces creas casas y rolleas. Pues vamos. No. Sí. Yo lo hacía mucho en la cuarentena. Yo lo hacía en la cuarentena. Buah, es que la cuarentena hacía todo. En la cuarentena estaba todo pechetado en los juegos. Oh, yeah. Tengo Fortnite. Yo me transporté a ti y no te veo. Tengo Fortnite. ¿Por qué? Porque hay roleplay en Fortnite. ¿Y qué es eso? No sé lo que se... ¡Roler! No, no. Tío, no lo tengo actualizado. Mejor vamos al Brookhaven, que es lo que quería jugar desde el principio. ¡Roler! A mí no. Es que es de uno con 42 gigas. Escucha, me he tardado muy poco, entonces... Pero mejor... Es que no me ha gustado el roleplayer en mi forma. ¡Jolín! Al Minecraft. No, en Minecraft no se roleplayea. Al Brookhaven... No, en Minecraft no. Minecraft no. Minecraft y en el bot. ¿Qué? Chó. Brookhaven. Es que Brookhaven es un aso a Joalín. ¿Qué tiene de malo? A mí me parece un poco aburrido. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Me parece aburrido. No voy a intercambiar con una desconocida. Porque tampoco tiene ningún objetivo. No hay ningún objetivo en el juego. Probamos otro juego de Roblox. Porque, por ejemplo, las casas... Todas ya te vienen hechas. No las tienes que construir. ¿Qué? Y ni decorar, ni nada. Entonces, no tienes que comprarte nada. Y todo se pago, prácticamente. Todo lo divertido. Tío, es horrible. Es que tarda mucho en actualizarte. Un wifi malo. Malísimo. No os apetece jugar otra cosa que no sea el Fortnite que va por un 4% y lleva 5 minutos. Ya me gusta el ojo en trump. Es que es un juego lo que eyedro. Vamos a un juego. ¿Qué sujetas? Tengo buenos recuerdos Y no quiero estarme ya Ya me ocurre ¿Quieres una de rol o no? De rol, sí Es que también Pides también cada cosa A mí me apetece una cosa A mí me apetece una cosa Una cosa madura Entrar al área 51 Entrar al área 51 Hay multiversos aquí Sí, te lo juro Es una basura Pero se da una basura Ya, ya lo sé Entonces A ver, elige un Ovecla Ovecla, o como te llames Aquí pone roleplay Vamos a un back Vamos a la backroom Vale A un laberinto A un laberinto No, un roleplay Que los laberintos No es una basura Pero un backroom no Backroom no es basura Escape the grandmas Pero backroom está guay El de recroom Te bajas recroom A un laberinto A un laberinto Sí, venga A un laberinto Pero no nos tenemos ¿Cómo te recroom? A un laberinto Es como parecido al Roblox Pero lo que tiene está mejor hecho Mucho Pues vamos al backroom Pero ¿Dónde vamos? A ver Al backroom En el recroom Pero yo no tengo recroom Me ha dicho Te lo preocupa poco I don't have recroom Pero que te lo descarguen ¿En dónde está? ¿En dónde? En Play Store Está en Play En móvil Y De donde te lo puedas imaginar Vamos a una extension Está en la Play Store El recroom Sí También está en Play Station Si quieres jugar Este Play Pues nada Me lo voy a instalar En la Play Espera ¿Tienes la Play encendida Que te añado? ¿Eh? ¿Tienes la Play encendida Que te añado? Eh, no Estoy yendo A encender Y es ¿Cómo te llamas en Play? Eh, The Lion Igual Pero con el V Sí, obvio O un backroom Desrec ¿En dónde? Sí Mira Este es El recroom ¿Qué? Te mandé solicitud Leo Oye ¿Y cómo me uno yo? Es que no Nos tenemos Añadidos Es que yo no soy En recroom Ya, pero En recroom Es que A ver Steam Actualizando Streamer Actificando Cliente ¿Qué pasa? Ay, yo qué iba a hacer Con el móvil ¿Hola? Nada, nada Espera, échate vos Vale, lo he abrado O poner recroom No Tío, tengo poquitos juegos ¿Dónde está el recroom? Tío, es que se me perdían Tres tantas basuras Actualizadas Estaba compartiendo pantalla Ya, ya, ya Dejé Cambiar el modo Ya, gestión del stream Editar Vale Categoría cambiada Tío, es que me va el PC hoy Que es que da gusto Es el maldito Epic Que se me está actualizando Por detrás Fijo, es eso Es Epic o Steam Aquí va a ser Epic Vale, Epic cerrado Y Steam me está tirando un montón Y está crasheando Pero Está funcionando ¿Por qué va tan lento esto? Porque sí Que es increíble lo lento que va No me actualizo Pero voy a terminar el stream Y inicio ahora